Hola, mi nombre es Luis Jaramillo, soy biólogo, genetista, biotecnólogo con maestría en Biología Molecular. Soy investigador del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Inbiomedic y hoy vengo a darles una charla acerca de un tema muy importante en la actualidad. Esto es como parte del programa Sembrano Ciencia con el apoyo de Innovate Perú. El tema que vengo a darles a conocer hoy día es epidemiología molecular en una enfermedad infecciosa. Básicamente la epidemiología es una ciencia la cual ha cobrado bastante importancia en la actualidad debido a que en países como el nuestro existe gran diversidad de enfermedades que están bajo este tipo de estudio de la ciencia. Por ejemplo, la epidemiología ha sido estudiada desde tiempos antiguos hasta nuestra actualidad. La epidemiología como tal, como su nombre lo dice, es el estudio de las frecuencias y la distribución de los eventos de salud y sus determinantes en las poblaciones humanas. Y cómo este estudio se puede aplicar a los programas de salud pública. ¿Cuáles son las aplicaciones de la epidemiología? La epidemiología tiene múltiples aplicaciones, sin embargo, la mayoría de ellos van dirigidos a lo que es salud pública. La epidemiología en una de las aplicaciones es el estudio histórico de la evolución de procesos de salud a través de la historia de la humanidad. Permite el diagnóstico de situaciones de salud y de tendencias de las poblaciones. También permite la descripción de las características epidemiológicas de las enfermedades más frecuentes en la comunidad o en nuestro país. Además, es un estudio sobre percepciones de los determinantes sociales y culturales de las enfermedades y de la muerte. Vamos a ver más adelante qué significa este tipo de conceptos. Y, por último, es el estudio de vigilancia epidemiológica, métodos de control, eliminación de las enfermedades y control de brotes. Como ustedes pueden observar, nosotros tenemos una figura en la cual se detalla algunos análisis estadísticos específicos que estudia la epidemiología. La epidemiología tiene tres análisis estadísticos muy importantes. Primero, la incidencia. Segundo, la tasa de mortalidad. Y tercero, la prevalencia. Como ustedes pueden observar en esta figura, se muestra la morbi y mortalidad de cáncer mamario en Estados Unidos desde el año 1940 a 1988. Como ustedes pueden observar, la tasa de incidencia o casos nuevos de cáncer mamario en Estados Unidos ha ido aumentando desde el año 1940 hasta 1985. Sin embargo, como ustedes pueden ver, la tasa de mortalidad de individuos que han muerto debido a esta enfermedad por cada 100.000 habitantes se mantiene constante desde estos años de estudio. Pero, ¿estos tipos de tasas a qué van a influir? Van a influir a la prevalencia. Como les comenté anteriormente, la prevalencia va a depender de la incidencia y de la mortalidad. O sea, mientras mayor tasa de incidencia tengamos, mayor prevalencia de la enfermedad se va a desarrollar en nuestra población. Ahora, en el Perú también se han realizado estudios acerca de epidemiología. Uno de los estudios que tiene mayor importancia y mayor relevancia es el estudio en la tuberculosis. ¿Por qué? Porque la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que hasta hace algunos años era la principal causa de muerte debido a este tipo de enfermedad. También se estudiaron los indicadores epidemiológicos para la tuberculosis. En el año 2015 se reportó distintos tipos de tasas de TB en el Perú. Desde el año 1990 hasta el año 2015, la tasa de incidencia de tuberculosis ha disminuido considerablemente. Según la OMS o la Organización Mundial de la Salud, se tiene propuesto que para el año 2030 la tasa de incidencia de tuberculosis disminuye hasta un 15%. Pero también se estudiaron cuál es la tasa o los análisis epidemiológicos relacionados con otras variables. Como ustedes pueden observar, se identificó un número de casos de tuberculosis dependiendo del sexo y la edad del paciente. Así también cómo pueden relacionarse entre ellos y la edad o el sexo del paciente va a conllevar a que la persona tenga una mayor cantidad o una mayor prevalencia de la enfermedad. Pero la tuberculosis tiene diferentes ámbitos o se puede dividir con diferentes características. Como ustedes pueden observar, la tuberculosis ha llegado a ser tan importante y de tanta alerta epidemiológica debido a que la tuberculosis no solamente es de tipo sensible, es decir, que es sensible o puede ser combatida por las drogas antituberculosas conocidas, sino que debido a la alta carga epidemiológica que existe en el país, la tuberculosis se ha convertido en multidrogo resistente y extremadamente drogo resistente. Como ustedes pueden observar, existen diferentes tipos de metodologías para hallar o para identificar lo que es casos de tuberculosis CMDR. Y también tenemos diferentes tipos de carga en casos nuevos de multidrogo resistencia en el Perú. Las provincias o departamentos que tienen mayor carga de tuberculosis están ubicados en Lima y en el Callao. Adicionalmente, como ustedes pueden observar, tenemos las tasas de XDR en el Perú, en el cual la cantidad de extremadamente drogo resistente también se ha ido elevando. Entonces, básicamente, todos estos análisis epidemiológicos son muy importantes y van a dar un resultado en el cual debemos tomar conciencia para poder tener mejores calidad y continuidad en lo que es vigilancia epidemiológica. Pero básicamente lo que les vengo a comentar ahora es un nuevo tema, el tema que se deriva de la epidemiología clásica. La epidemiología molecular utiliza todos los conceptos anteriores que ustedes han podido escuchar, pero integra técnicas moleculares, técnicas de biología molecular. Pero estas técnicas de biología molecular básicamente están orientadas a lo que es enfermedades infecciosas. Como ustedes pueden observar, la epidemiología molecular es una rama que integra tanto la epidemiología como la medicina y se centran en la contribución del potencial genético y factores de riesgos ambientales, que van a ser identificados a un nivel molecular para establecer la etiología, distribución y lo que es la prevención de enfermedades dentro de las familias y en las poblaciones. Entonces, nosotros como estudio de una nueva enfermedades no sabemos en realidad a qué se debe esta enfermedad. Entonces podríamos considerarlo como una caja negra en el cual no tenemos información. Sin embargo, esta enfermedad tiene o es debida a diferentes tipos de exposiciones, tanto ambientales, pero también como genéticas. Estas exposiciones genéticas se van a estudiar debido a la epidemiología molecular, utilizando o analizando la susceptibilidad genética. A su vez, no solo la susceptibilidad genética va a conllevar a la presencia de esta enfermedad y toda su forma, sino también diferentes tipos de exposición y el efecto va a ser diferente según la combinación de ello. La epidemiología molecular no es solo un término que describe la adición de nuevas técnicas de epidemiología. No solamente hablamos de biología molecular en epidemiología. Por el contrario, va a representar una oportunidad para usar nuevas herramientas para desarrollar teorías de causalidad de la enfermedad que reconocen las interacciones complejas en el proceso de salud. Como ustedes pueden observar, el concepto de epidemiología molecular pudo iniciar este camino de desarrollo a partir del proyecto del genoma humano. A partir del proyecto del genoma humano se encontraron diferentes herramientas para poder hallar lo que es carga genética a nivel de la persona. Eso conllevó a identificar diferentes marcadores para distintos tipos de enfermedades. Entonces tenemos la epidemiología molecular. Pero la epidemiología molecular no solamente se va a quedar en hallar si tiene susceptibilidad o no tiene susceptibilidad o una enfermedad infecciosa. Sino que esto debe aterrizar a lo que es la vigilancia o el control epidemiológico y la importancia de salud pública. ¿Cuáles son los objetivos de la epidemiología molecular? Para poder repetirles un poco, provee la tasa de factores de riesgo, morbilidad específica para fines de educación e intervención. Además, conduce estudios descriptivos y analíticos para evaluar la interacción entre lo que es el ambiente y los genes que están involucrados en la enfermedad. Adicionalmente, estandariza, valida analítica y clínicamente las pruebas moleculares ya utilizadas anteriormente para otros tipos de estudios. Diseña estudios de familia, así como estudios caso control y cohorte. Y decide acerca de recoger, procesar y almacenar muestras biológicas. ¿Pero cuáles son esas herramientas moleculares que les he comentado anteriormente? Las herramientas moleculares que se han utilizado hasta el momento es a partir de aislamiento de ADN, mediante una extracción de ADN, por ejemplo en el caso de tuberculosis utilizando métodos fisicoquímicos o enzima de restricción. También se puede analizar lo que es detección de ARN, mediante a través de PCR de retrotranscripción o QPCR, PCR cuantitativo. Adicionalmente, también se está utilizando la detección de antígenos o anticuerpos, mediante diferentes tipos de técnicas. Dentro de las más conocidas, el ELISA. Esto va a variar dependiendo la característica de la técnica. A mayor costo y complejidad, se va a tener un mayor nivel de confianza. Pero a menor costo y complejidad, vamos a tener menor nivel de confianza, dependiendo de la capacidad de laboratorio donde ustedes se puedan desarrollar. Las herramientas moleculares, como les dije anteriormente, están divididas en diferentes tipos de asociación con las características específicas de la biología molecular. Por ejemplo, si queremos analizar a partir de lo que es replicación de ADN, tenemos diferentes tipos de estudios. Estudios a partir de genéticos, epigenómica y en lo que es restricción. Lo que tenemos, si se quiere analizar a partir de ARN, se analizan, por ejemplo, estudios de expresión. Estamos involucrados en el estudio de la transcriptómica. Y se quiere estudiar lo que es traducción de proteínas, se hace un estudio integral de las proteínas y cómo ellas se solapan o se distribuyen entre sí, analizando lo que es la proteómica. Pero existe un nuevo concepto. El nuevo concepto que les quiero decir es la genotipificación. La genotipificación es el estudio en el cual se puede hallar los diferentes tipos de características que existen entre individuos de una misma población. Por ejemplo, si en el caso de tuberculosis nosotros queremos hallar el linaje prevalente en una determinada población del Perú, entonces se necesita utilizar la genotipificación. Bueno, ¿por qué entonces debemos genotificar? Además, podemos investigar la biodiversidad y la estructura poblacional. Podemos definir cuál es el genotipo prevalente y tomar las medidas necesarias. Rastrear el origen de las cepas y su posible relación espacial para crear una base de datos genómica. Y adicionalmente para poder involucrar lo que es el análisis social network con los estudios epidemiológicos. Y poder tener un detalle más preciso de cuál es la cepa preponderante en nuestra población. Pero existen también estudios a nivel mundial en el cual les han genotificado lo que es otros tipos de microorganismos. Como por ejemplo, el dengue. El dengue es un virus el cual ha sido ampliamente estudiado a nivel mundial. Por ejemplo, ustedes pueden observar ahora un estudio en el cual han involucrado diferentes tipos de microorganismos de distintas poblaciones y han hecho una genotipificación. Entonces, nosotros pueden observar que existe un árbol filogenético en el cual se ha visto cuál es el comportamiento del dengue tipo 2 a nivel mundial. Y cuál es más prevalente en diferentes tipos de geografía. Pero también existen otros tipos de marcadores moleculares, por ejemplo, para lo que es tuberculosis. El genoma del microbacterium tuberculosis tiene diferentes blancos los cuales se puede estudiar. En el cual se utilizan, por ejemplo, secuencias de inserción IS6110 para la identificación de esta cepa. Así como microsatélites o diferentes tipos de espaciadores. Pero, ¿cuáles son los genotipos conocidos hasta el momento de micodacterium tuberculosis? Estos genotipos han seguido el mismo camino que siguió la migración humana. Entonces, los genotipos de micodacterium tuberculosis también nacieron de África, pasaron a Asia y se derivaron en Europa y en América. ¿Ok? Existen, para este tipo de genotiposición, la técnica GOL estándar utilizada hasta el momento es la RFLP IS6110. IS6110 es una secuencia de inserción la cual es característica para el complejo micodacterium tuberculosis. Y se va a poder genotificar este tipo de bacterias según el número de repeticiones y el tamaño de esta secuencia de inserción. Como ustedes pueden observar, en una corrida de electroforesis de agarosa podemos ver diferentes tipos de bandas. Los cuales me van a detallar a qué genotipo está determinando este tipo de estudio. Pero, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar este tipo de estudio molecular? Este RFLP IS6110 tiene una alta reproducibilidad, alto poder discriminatorio, relativo a bajo costo y gran accesibilidad. Pero si lo contraponemos en la balanza, alguna de las desventajas es que es más laborioso que las otras técnicas moleculares, requiere un buen conocimiento en el cultivo del microorganismo, demora en la obtención de genotipos en cuanto a lo que es tiempo. Y existen secuencias homólogas similares a IS6110 en otras bacterias que cada vez se están analizando mejor. Y no todas las cepas tienen IS6110 y se tienen que encontrar un mínimo de 6 secuencias para poder hacer la identificación. Otra de las técnicas utilizadas para la epidemiología molecular y análisis de genotipos a nivel de micobacterio en tuberculosis es el spoligotyping. El spoligotyping está siendo utilizado ahora como la técnica también de referencia en el cual se analizan diferentes tipos de espaciadores a nivel del genoma de micobacterio en tuberculosis. El tamaño del espaciador va a estar relacionado con el genotipo linaje de micobacterio en tuberculosis. Este spoligotyping analiza alrededor de 34 o 41 pares de bases y los espaciadores totales analizados son 43. Entonces la combinación entre ellos va a poder identificar el genotipo. Como ustedes pueden observar, esta es la corrida de hibridación, el revelado de hibridación en el cual se observan diferentes tipos de genotipos de micobacterio en tuberculosis. Para que tengan en cuenta, el genotipo de referencia es el H37RB. Este es utilizado por convención. El spoligotyping asimismo está siendo utilizado junto con otras técnicas moleculares. Otra de las técnicas moleculares que se está anidando a lo que es el spoligotyping es la utilización de MIRI-VNTR. MIRI-VNTR son nucleótidos en tándem de nucleótido variable, repeticiones de nucleótido variable, en el cual dependiendo el número de repeticiones que existen por cada marcador MIRI-VNTR se va a obtener un genotipo diferente. Ustedes pueden observar la tabla en el cual el tamaño de pares de base que me da por cada uno de los marcadores y las combinaciones va a determinar qué tipo de alelo es. Existen hasta el momento alrededor de 41 MIRI-VNTR identificados, sin embargo se han estudiado, se han reportado en estudios a partir de 12, 15 y hasta 24 MIRI-VNTR a nivel mundial. ¿Cuál sería la comparación entre las técnicas moleculares que hemos visto anteriormente para lo que es genotificación de MIRI-VNTR en tuberculosis? En la primera parte tenemos la revelada de lo que es RFLP, en la parte del medio tenemos lo que es spoligotyping y en la última parte tenemos lo que es MIRI-VNTR. La combinación de ellos me va a dar una alta sensibilidad y especificidad de lo que es la identificación de genotipo. Sin embargo, se podría utilizar hasta el momento lo que es spoligotyping y RFLP como técnicas para genotificar individuales y que me den un alto poder discriminativo. Bien, pero no solamente las técnicas moleculares han servido para lo que es genotificación, sino también sirven para lo que es la identificación y asociación de características genéticas dentro de marcadores moleculares asociados a lo que es presencia de resistencia a fármacos antituberculosos. Como ustedes pueden observar, existen diferentes tipos de fármacos especificados para lo que es el tratamiento de tuberculosis. Sin embargo, rifampicina y zoniacida son los dos fármacos que están dentro de la primera línea de tratamiento. Para el caso de rifampicina, el gen identificado y asociado a susceptibilidad genética a realizar resistencia a rifampicina es el gen GRPOV, el cual, mediante estudios anteriores, ha reportado mayor al 95% de asociación entre un polimorfismo o una variante dentro del gen que está asociado a la resistencia a rifampicina. Para continuar con la rifampicina, básicamente la resistencia a rifampicina ha sido reportada en tres codones, secuencia de aminoácidos, en el cual se va a determinar un cambio conformacional del ribosoma y una disminución de la afinidad por el fármaco. Entonces, el fármaco no va a poder unirse a la secuencia blanco y no va a poder tener la acción específica que necesitamos. Y su detección podría considerar si es tanto resistente a rifampicina como isoneacida a que se convierta a una tuberculosis MDR. Entonces, ustedes pueden observar acá la secuencia del gen en el cual se analizan 81 pares de base ya antes reportadas del gen RPOV, los cuales tienen diferentes tipos de polimorfismos asociados a lo que es resistencia a rifampicina. Y por último, les presento todos los polimorfismos ya estudiados hasta el momento que están relacionados a rifampicina. Algunos con mayor porcentaje de cambios que van a estar relacionados a esta resistencia. Y algunos que recién están siendo estudiados y van a con la investigación que se está dando, sobre todo en regiones donde hay alta, bastante comorbilidades o alta morbilidad, se va a poder desarrollar este tipo de estudios con mayor frecuencia. Espero que la charla de hoy les haya servido y les haya motivado para poder entrar un poco a lo que es el área de epidemiología y sobre todo epidemiología molecular con técnica molecular. Actualmente, en el Laboratorio de Genética y Biología Molecular del Centro de Investigación Inviomedic, estamos realizando diferentes tipos de proyectos relacionados con lo que es epidemiología y farmacogenética. Damos gracias a la participación de todos ustedes y al apoyo de Innovate Perú para poder dar a conocer un poco de nuestros conocimientos y podamos animarlos a seguir con el ámbito de la investigación. Gracias.